El área de recursos económicos entregó los primeros créditos del programa de mejora del hábitat. El 19 de octubre, el área de recursos económicos de la Federación concretó los depósitos correspondientes a los primeros tres créditos otorgados en el marco del programa microcréditos para la mejora del hábitat de la provincia de Buenos Aires. Este programa de asistencia financiera, enmarcado en la ley de acceso justo al hábitat, busca brindar herramientas para costear la refacción, terminación o mejora de la vivienda familiar. Los beneficiados fueron tres asociados de la cooperativa Norvum. FECOTRA firmó convenios para promover cooperativas de trabajo en ámbitos sanitarios. El viernes 16 de octubre, la FECOTRA firmó un convenio de colaboración con la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina, ATSA. El acta se llevó a cabo en la sede de dicha asociación y fue rubricado por el secretario general de ATSA La Plata, Pedro Francisco Borghini, el presidente de FECOTRA, Cristian Horton y el director del INAES, José Urbaiceta. El convenio apunta a combatir el fraude laboral y promover la creación de cooperativas de trabajo en el ámbito de la salud. Se desarrolló por cuarto año consecutivo el concurso cooperativo organizado por el Movimiento Cooperativo Florense. El viernes 16 de octubre se desarrolló en Las Flores el concurso cooperativo destinado a los alumnos de quinto año de las escuelas secundarias del partido. Este evento es organizado por el Movimiento Cooperativo Florense, del cual FECOTRA forma parte a través de la representación de la cooperativa de trabajo CONTEX y los representantes juveniles de la seccional local y tiene por objetivo potenciar el conocimiento sobre cooperativismo de las escuelas. Este año participaron 11 equipos y se hizo acreedora del premio La Escuela Normal Naturales. Sobre este tema conversamos con Damián Luján, asociado de la cooperativa CONTEX y presidente de la Comisión de la Juventud de FECOTRA. Bueno, en el marco del cuarto concurso cooperativo para alumnos de quinto año de las escuelas secundarias de Las Flores, en sí el concurso fue similar a otros años, tratamos de no alterar nada para poder seguir con la dinámica correcta, ¿no? Lo que sí fue muy rico con la participación de la subsecretaría de Acción Cooperativa, que nos ayudaron con unos tres o cuatro cursos previos al concurso para preparar a los alumnos sobre distintas temáticas, ¿no? Y llegado el momento del concurso, los chicos estaban muy estudiados y habían tenido mucho apoyo por parte de los docentes, así que fue muy competitivo. De hecho, de la primera instancia, que fueron 12 preguntas, de los 11 equipos que participaron, siete pasaron a una especie de semifinales, digámosle, se trató de desempatar con tres preguntas más a cada uno, pero seguían muy parejos, de hecho quedaron seis y ahí sí tuvimos que hacer una especie de desempate final con tipo metodología a carpeta abierta con la ley cooperativa, en la cual se le consultaba sobre distintos artículos y ellos debían buscar en la ley ya leída previamente y responder a qué artículo se refería. Bueno, allí fue que resultó ganador a la escuela normal en la División Naturales. Eran 11 equipos de cinco alumnos, o sea, un vocero y cuatro consultores. Sobre el escenario eran 55 chicos, pero en los eventos previos participaron otros cursos. Hay cursos de 20 a 25 chicos y hay cursos de 30 a 35. O sea, cada evento que realizábamos en distintos salones que hemos hecho, de acuerdo a la dinámica del curso previo, capaz que teníamos 100, 150 chicos participando de estos eventos en los cuales dictaba la Secretaría de Acción Cooperativa. Pero en el teatro, en esta oportunidad, ya te digo, había 55 chicos arriba del escenario y todos los compañeros con bombos, redoblantes, hinchadas en el salón, ¿no? En el teatro, regalentándonos. Es una, digamos, es una materia desconocida para ellos, pero que, bueno, en un futuro les va a ser muy, pero muy útil y por suerte los atrae la idea del asesorativismo y del sentido de pertenencia. Y, por supuesto, los motivaba mucho el premio, que este año fue de 20.000 pesos, también seguido por cooperar, como todos los años, muy entusiasmado y contento. Hasta los chicos que no alcanzaron el premio, igual muy contentos por haber participado y agradecidos porque ya hemos dado la oportunidad. Ya estamos con ideas y siempre con ganas de mejorarlo, ¿no? Y también de sumar previas actividades para prepararlos más aún. FECOTRA Radial Es una producción del Área de Comunicación de FECOTRA y la Cooperativa de Trabajo Comunicar Limitada.